de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, organizaron una jornada académica en conmemoración por el Día del Ingeniero. ANEIC es una asociación nacional de estudiantes de ingeniería civil. Entonces lo que busca hacer es nuclear todas las universidades en un congreso anual, que este año es en Olava Ría. Es el séptimo congreso que se va a hacer. Lo que nosotros hacemos es seguir los lineamientos de ANEIC y hacer actividades solidarias y actividades académicas. En este caso vamos a hacer una actividad académica para celebrar el Día del Ingeniero Civil en Formación, que ha sido el pasado 8 de junio. Ahora vamos a dictar una serie de charlas con unos ingenieros amigos. Van a ser tres charlas de tres diferentes temas. Son de temas viales, temas netamente de ingeniería civil, y todo lo que sería para cómo se puede encontrar un estudiante en un problema en una obra. Investigadores de la UNCE presentarán un libro titulado Historias de las Ideas en el Siglo XX en Santiago del Estero. El ejemplar se publica como resultado de los estudios realizados en un equipo de investigación de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Es el fruto de un proyecto de investigación que lleva ya muchos años de trabajo, por lo menos 10, de un equipo interdisciplinario, de gente de historia, de sociología. La mayor parte de ellos, casi todos jóvenes, y yo soy el del cual soy el coordinador. La intención de este libro es, por una parte, explorar en la historia de las ideas de Santiago del Estero, y este libro, concretamente, recoge tres tipos de elementos. En primer lugar, lo que llamamos identidad, en donde hay trabajo sobre el quichua, sobre el folclore en Santiago del Estero. Luego, movimientos y revistas culturales, que se trabaja en torno a las revistas que aparecieron en Santiago del Estero a fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX, como, por ejemplo, la revista Dimensión, que es de una de las últimas, la revista, el movimiento La Brasa, Los Inmortales, etc., y una tercera parte, que tiene que ver con los intelectuales de Santiago del Estero. Entre ellos, tomamos a los clásicos, Ricardo Rojas, Bernardo Canal Feijó, Orestedilulo, y algunos más contemporáneos, como el caso de Orested Pereira, de Dino Taralli, y otros que el lector podrá encontrar aquí. ¡Suscríbete al canal!